Hola que tal, bienvenidos a mi canal, soy Velascozo y eres amante de las gaitas Hoy te traigo el top 5 de las mejores gaitas populares, las más sonadas Con una pequeña encuesta que realicé para que saques ese grinch que llevas en ti Y despiertes esta época decembrina con energía y mucho amor Recuerda seguirme por mis redes sociales como Velascozo, por Facebook, Instagram y Youtube Y si estás en Guarenas y Guatigre, te recomiendo que contactes a la tienda virtual en Instagram LuigiCelular Donde encontrarás los mejores modelos en Samsung y en Xiaomi Epa Luigi, que más, si aquí te estoy haciendo la publicidad Y una pregunta rapidito hermano, este, cuéntame de el domicilio Totalmente gratuito para Guarenas y Guatigre, cierto Bueno, ya lo escucharon, así que sin más, comenzamos Comenzamos con la número 5 Número 4 Soy un negrito fullero, orgulloso y porte más Soy en el amor audaz Buen amigo y parrandero Y que soy un negrito fullero Orgulloso y porte más Soy en el amor audaz Buen amigo y parrandero Que soy, que soy negrito fullero Viva la paz, muy la Navidad 3 La número 2 Le doy gracias al Señor Por haber desconocido Pues los años que vivimos fueron De dicha y amor Pero una sombra la cubrió Nuestro amor en un momento De ese bello sentimiento Además de sufrimiento Desilusión Me dejó Casi siempre Casi siempre Haré pasar Que cada vez Que escuchéis Una raíz Y la lloraré Porque mi cara me ensalará Que la ciudad me adquilará De volván Y finalmente La número 1 Que consideran La mejor de todos los tiempos Según esta encuesta Y así que Disfrútenla En todo tiempo Cuando a la calle Sales mi reina Tu pueblo amado Se ha confundido En un solo amor Amor inmenso Glorioso Excelso Sublime Y tierno Amor celeste Divino y santo Hacia tu bondad Madre mía Si el gobierno No ayuda el pueblo Zuliano Tendré que meter la mano Y mandarlo Para el infierno Madre mía Si el gobierno No ayuda el pueblo Zuliano Tendré que meter la mano Y mandarlo Para el infierno La grey Zuliana Buar Rosario Popular De rodillas Va a implorar A su patrona Y una montaña De oraciones Quiere dar Esta gaita magistral Que el Saladillo La entona Y recuerda Ser feliz Se ha agradecido Vive el presente Intenta amar al prójimo Y si no puedes Respétalo Y hasta la próxima Buah Música 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 Gracias por ver el video.